hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver un vídeo bastante interesante porque veo que hay mucho debate en los foros relacionados con lo de arrastrar vale y soltar un elemento en la barra de tareas vale esto que echamos mucho de menos de versiones anteriores de windows en windows 11 aún no está disponible esperemos que lo puedan resolver lo antes posible pero en este vídeo te voy a dar esta opción que tengo ahora mismo le estaba echando un vistazo que se llama windows dragon drop to task back fix vale este es un ejecutable que nosotros lo descargamos aquí y no necesitamos instalarlo porque bueno lo abrimos y solamente al abrirse está programado para que se ejecute cuando nosotros entramos en nuestro sistema operativo es decir se abra en segundo plano cada vez que nosotros entramos en nuestro sistema operativo nos fijamos aquí tenemos un icono que este icono es el de windows draw vale entonces lo que hacemos con esto es que nos permite anclar ya cosas es decir soltar y anclar cosas a la barra de tareas esto tiene una limitación muy pequeña que la nosotros normalmente cuando entramos algo en la barra de tareas normalmente anclamos programas vale pero no podemos todavía arrastrar y soltar incluso con este programa que nos acabamos de descargar pero si podemos hacer un clic derecho y vamos a mostrar más opciones y sí que nos aparece ahora la opción de haber donde estaba de anclar a la barra de tareas y nosotros hacemos un clic aquí vale veremos que ahora sí podemos anclar este programa bueno a la barra de tareas si nosotros no tuviésemos esta aplicación en segundo plano ejecutándose no podríamos hacerlo vale por lo tanto nada buscar este programa y instalarlo si lo que quieres es tener una forma más fácil de poder anclar tus programas favoritos a la barra de tareas espero que este vídeo te haya dado una pequeña ayudita si es así te invito a me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo